La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia El arte de la suprema sencillez, el código, que puede ser compartido por una gran mayoría, es fruto de una trayectoria tras la cual se adivina el optimismo trágico de un creador singular. Sus producciones le colocan en la vanguardia del pensamiento contemporáneo. Además de sus múltiples ocupaciones y actividades, Miguel Óscar Renasa es un autor prolífico. Desde 1961, fecha en que aparece su primer libro, Pequeña Historia, ha publicado casi todos los géneros literarios, poesía, novela, ensayo, textos científicos de investigación y divulgación, guión cinematográfico, aforismos, canciones... Aunque Mirasa es, fundamentalmente, poeta. Después de 56 años, desde ese primer libro, con semejante intensidad, parecería que ya nada puede sorprendernos en su escritura, pero no es así. Ha tratado prácticamente todos los temas que atañen al ser humano y lo ha hecho con múltiples enfoques, sin olvidar nunca los dos pilares que articulan su imaginario de escritor, la poesía y el psicoanálisis. Por eso, la escuela de psicoanálisis que dirige en Madrid, desde hace 36 años, se llama Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, una unión que cabalga sobre la meseta castellana desde 1976, año en que Mirasa aterriza en Madrid, procedente de Buenos Aires. Acostumbrados, nos tiene Menasa, a marabarismos en la cuerda floja, saltos y caídas en el tirabuzón sangrante de la poesía, mientras el público tiembla con el corazón en un puño. Acostumbrados a morir de risa con la simple mueca del payaso que nos habita, y también a vivir del llanto derramado en manos ausentes. Y es que, aunque sepamos que para el poeta, ella siempre es la poesía, ¿qué mujer puede resistir la tentación de vestirse con ciertas frases, colarse entre versos, hasta sentir que son la propia piel, que esas palabras fueron escritas para una misma, reina del universo por un instante? Y entonces, no hay duda, yo soy ella. ¿Y qué hombre no sostuvo entre sus brazos el deseo incandescente de ella, palabra sin medida, ella sublime, encantilada, rendida de amor en el abrazo? ¿Qué hombre no verán hacer en estos poemas dimensiones impensables de su propio hombre masculino? Antonio Machado aconsejó, da doble luz a tu verso, para leído de frente y al sesgo. En la poesía de Menaza, el sesgo alcanza dimensiones impensables, o lo que es lo mismo, su escritura abre infinitos sentidos a lo humano. Como él mismo ha escrito en su libro Aforismos y Decires, la poesía es de todos, y darme cuenta de esto me hará bien. Menaza es jinete y caballo, ráfaga y viento, sol y reflejo, e impregna el mundo con su canto, un pensamiento, una ideología, una luz, para aquellos que hoy día podemos gozar de su obra. Muchas gracias. Y además de gerente de la ideología de un consejo, es poeta Carmen, ¿no? Tiene varios libros publicados. Carmen es poeta. Adiós, cultura, mi señora. Cuando pequeño, escuchaba, yo no me escucho bien. ¿Tiene escucha bien? Sí, está muy bien. Cuando pequeño, escuchaba hablar a los mayores. Ella, un día, abriría sus puertas para que yo entrara por fin a la vida, joven príncipe, entrando al palacio que le corresponde. Yo crecía y mis amigos crecían, y toda la esperanza. Estábamos aniquilados por una ilusión. Ella, un día, abriría sus piernas, sus puertas, sus ventanas, y nosotros entraríamos en ella, como ella en nosotros, y en ese instante, el reino de los cielos en la tierra sería la cultura. Con el tiempo, esperando y haciendo nuestras cosas, esperando el día, haciendo nuestras cosas por la noche, fuimos transformando todas las ilusiones en banderas. Salimos a la calle para gritar, la cultura es nuestra, la poesía al pueblo, la mujer a la poesía. Gritábamos de todo. Después, percibimos los abuchidos de Hiroshima, empobreciendo cualquier dolor. Dejamos de gritar, con los dientes apretados, con una palpitación interior increíble, como si la vida fuera eso, apretar los dientes. En la quietud de ese silencio, pasaron años. Éramos empecinados. Amábamos con fervor las ilusiones. Y esa pasión entre los hielos, fuego brutal que aún me sobrevive y canta, en el propio centro del silencio monotario, que me sobrecoge para matarme, una canción última entre tus brazos. ¡Adiós! Viejo de leite cuando niño, y pensaba llegar a las estrellas. Mi señora, guardaré en mi corazón las huellas de haber hecho el amor con usted, y algún día no me lo perdonarán. Y sin embargo, me confieso, yo fui feliz entre sus carnes de violeta. ¿Cuántas veces un soneto hizo estallar mi corazón de porvenir? ¿Cuántas veces la armonía, la perfecta armonía, vuestro Dios, hizo que de mis ojos cayeran al alma? Y apunando a mis hijos, supe recitar a como pasa la mente de los grandes poetas, los mejores versos. Y viajé por la silla, buscando la longitud exacta de la noche, y calculé el destino de una vocal durante años, y me até a las palabras, y viví maniatado entre las hojas de los libros. De seguir por ese camino, me tocaba la gloria. Más, una tarde, inexplicablemente, comencé a crecer. Las palabras no cabían en las frases, las frases se caían de la página. Mis sentimientos agrandaban el corazón del mundo peligrosamente, y al caminar, tropezaba con las palabras, y caía, una y otra vez, y las palabras se metían por mis ojos abiertos, y me dejaban ciego. Y ahí, precisamente, vacío de negrura, transparencia donde la blancura hace pensar en el infierno, la poesía me tendió su mano, y en esa galavía, borracho de habernos encontrado, rompimos, trastabillando juntos todas las barreras. Ella deformó su seno en el encuentro, y yo entregué mi vida en el adiós. Adiós, pues. Adiós, pues el poeta debe seguir viajando. Y si mi amor os dejara romperse, ese es el sonido fuerte de la libertad, ruido de cadenas haciéndose pedazos. Adiós, pues ya he estado aquí en mi sitio, yo se entregué mi amor, mi cuerpo hecho pedazos, la voz clarividente de mis versos, y esa mirada mía abierta al universo. Adiós, pues el poeta ha de seguir viajando, y como alguien me ha amado en este pueblo, y como alguien seguramente alguno me ha mirado, no lo pienso más. Antes de irme, antes de comenzar la nueva travesía, toco esos labios. Beso, esa soledad. acá hay un poema que me lo robaron las mujeres del grupo 0 para hacer una canción. Así que si se animan a subir al escenario de las responsables, lo pueden cantar. Se llama La Patria del Poeta. Poema que escribí a los tres meses de estar en Madrid. Ustedes van a ver la letra que parece imposible que sea escrito a los dos meses de estar en Madrid. Pero ahora, después de 42 años, es un poema para la letra. Por favor. La letra. Pueden ponerse el gran mío. Yo no voy a cantar, ¿eh? La Patria del Poeta. Voluptuosa, la semilla aquí me plantó y creceré ya que echa de raíces y tendernos a su vez en la nosotros flores. los colores de la estación del sur. los colores. y la miren y la la luna y la y la y la ¡Gracias por ver el video! 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 Me veía llegando a los lugares en silencio Varios de mis amores murieron de espanto por mi manera sigilosa de llegar a la piel A mí me pasa mucho peor, me dijo ella A veces soy una esclava de mí misma Me encadeno y me golpeo sin miramientos y me pregunto ¿Qué fue lo que pasó? Éramos duendes y salvajes, todo al mismo tiempo Duendes cuando hacíamos el amor Salvajes cuando hablábamos Todo se ha de cumplir inexorablemente Decía ella entusiasmada Y yo doy otra calada Y el humo ni caliente ni frío, ni siquiera humo Me envuelve en un torbellino de locura Que no puedo sino reconocer como propia Luego comienzan a temblar las guitarras Y la tarde se contempla a sí misma Y se siente dichosa porque la fiesta ha de comenzar antes de su muerte Y en un día de fiesta se mezcla todo Una señora gorda y hasta un bebé llorando Una madre descetada y ansiosa Y la central lechera de huelga general El pobre niño sufre los primeros días Mas decide vivir y se amamanta solo Después, cuando es un hombre Necesita sentir que alguien lo quiere porque sí Por nada Y aunque sea un triunfador en todo lo que haga Es capaz de morir todos los días por amor Una noche fatal De copas y de amores Una mujer le dijo Necesitas el amor de tu madre Y él le asestó Sin decir palabras Treinta puñaladas Bueno, una vez la periodista Me preguntó ¿Qué hacían tantas mujeres al lado mío? Y yo le dije ¿Ustedes mujeres? Porque yo veo soldados Como elefante triste Como elefante triste Deseo hacer el amor en pleno verano Como en mi tierra hacían los sin tierra Se reclamaban los unos a los otros Y ya no había amor Hacer el amor Me digo Con determinación Con cierta alevosía Como les pasaba a las mujeres de mi pueblo Con sus amores únicos Hacer el amor Hasta romper el equilibrio que me permite amar Como las flores que agonizan Como las flores que agonizan Donde gusano y alas Donde gusano y alas se juntan para morir Hoy quisiera hacer el amor bestial Como los cerdos hacen Y las gaviotas Y los vampiros quietos Y las vacas Hembra y macho Hembra y macho Animales en celo Sin palabra Y un día dije Hoy quiero amar todo lo que pasó Y mi vida se llenó de muertos Confieso Confieso Haber sido como ellos Llegué a gozar Sentado en una silla Quieto Sin alma Esperando un verso Y después Me gustaría amar De país a país De océano a montaña Y dejarme caer Como los soldados Que mueren abrazados Al arma que los mata Tengo que amar Me digo Tengo que amar Como aman los jóvenes en primavera Sin importarles nada Burlándose del mundo Me gustaría ¿Por qué no? Hacer el amor Tendiéndome en un verso Como las letras Las palabras hacen Y me pongo celoso Porque no puedo tanto Y lloro como una mujer Lo que defendiendo como hombre No sirvió para nada Amar Hoy me dejaría amar Sería el hombre muerto Vivo Que la mujer desea Quedarme quieto Digo Atarme sin más Al porvenir Besar la boca Que besa el universo Y apagar la luz Hoy es una tarde calurosa De verano en Europa Y quien se lo imaginara No hubiera podido nunca Imaginarlo así Sentado y escribiendo Haciendo el amor En las cloacas de mi ciudad Conociendo a fondo Conociendo a fondo La vida cotidiana Amor y odio Se parecen Amor y odio Se parecen Gritaba el condenado Y se abrazaba Con ardor A sus propias palabras Y amaba Todo lo que no podía ser Y caía Se dejaba caer Sobre su cuerpo Así quisiera amar Así quisiera Con el alma partida De soledad Sin que nadie me vea Llorar por lo perdido Como elefante triste Que no verán morir Milite uno El amor Recuerdo Tu vientre de paniquera destrozado Mis dientes Tus garras Hechas cenizas en mi rostro Tu ferocidad perfecta Detenida En mi deseza perfecta Recuerdo El agudo violín Entre tus piernas Sexo desesperado Intentando Los sonidos del cielo Pensando infinitamente Hasta no poder más Tu cuerpo en el espacio Para alcanzar Los bordes de mi voz Yo cantaba Como si fuera natural En el hombre cantar Registrarlo sublime Y tu música Alta como las cumbres Que nacen Por encima de las cumbres Nieve dolorosa y eterna Tu música Se detenía para caer Sinfonía final Descuartizada bruscamente Tragada Por el temblor Por el temblor Oscuro De mi canto Yo tocaba el tambor Y la volvía loca Cuando se volvía loca Y no le importaba ya la música Se perfumaba para mí Y conversábamos De lo difícil que es cantar Bebíamos alcoholes Bebíamos alcoholes Y fumábamos Lentamente Nuestras miserias Ella me decía Y yo le decía Quiero inundar Con mi locura El universo Y más allá Que harás Después del universo Ella se quedaba En silencio Y yo le decía Esta mañana Te hizo mal jugar A ver Quien llegaba más alto Con su canto Le acaricio la frente Y le digo Ni te llegué a ganar Dejaste de jugar A su lime Asustada Por el temblor De esos tambores De la selva Sonando en pleno cielo Ella hacía una mota Y yo me quedaba En silencio El viento Rosaba levemente Nuestros cabellos Y ninguno de los dos Conocía el desenlace Cuando no sabíamos Qué hacer Fumábamos Y era divertido Cuando fumamos Ver como el humo Formaba su alrededor Delgada columna De cristal Vara finísima De mimbre Y de marfil Para que su cuerpo Tuviera esa presencia Iluminada Y cantarina Y a la vez Esa lejanía Esa me decía Y yo fumaba Para que no faltase el humo En la construcción De su grandeza Cuando fumamos Te pones como un idiota No haces otra cosa No haces otra cosa que mirarme Y me avergüenzo Y deseo escuchar el estallido De mi deseo Y te veo ahí Tan callado en tus ojos Y soy atrapada Por un leve murmullo Por un leve murmullo De tus versos Cuando jugábamos esta mañana A los urines Y no lo puedo creer Dime ¿Quién eres? ¿La calma del mimbre Por la belleza Por la belleza del marfil? Por algo tan sin voz O cristalino Canto inolvidable Y se agarraba la cabeza Con las dos manos Y se zambullía en mí Con el mar Gritando Almeja delante No puedo más Se retorcía en mi diente Buscando pez compañero Divinidad marítima Que demostrara Los secretos del mar Yo iba saliendo De mi sopor Como podía Ella Apurrucada Pequeña Grandiosa en mi diente Su belleza perfecta Detenida En mi felicidad Perfecta Yo le decía Mientras ella agonizaba Ahora que estás muerta Quiero que bailes Como bailan los peces en el mar La noche que los poéticos Invaden su entraña Ahora que estás muerta Quiero que bailes para mí Una danza de amor Y nada de color nocturno Hoy nos quedaremos A dormir en casa La sacudo Para que abra sus ojos La levanto en mis brazos Y la tiro contra el techo De la habitación Y ella Cae varias veces Pesadamente al suelo Se terminó el juego Me dijo Ella está muerta Y comienzo a buscar Con mi boca en su cuerpo El diamante perdido Y su movimiento Vuelve a ser como de camellia Y frente a mi sorpresa Aulla Y en ese aullido Y en ese aullido Toca los confines del cielo Y esta vez lo sé No habrá poema Que contenga ese grito Cuando volvía Despeinada y maltrecha Me decía Me decía Eres un tonto Me veía volar Y ni siquiera intentabas alcanzarme Así cualquiera volar Cuando volaba Cuando volaba Te veía sobre la cama Esperándome Y cada vez más alto Me volvía más loca Inmensidad Cerca del cielo En esa soledad Más que gozar El espanto Se anudaba en mis ojos Y aterrecer rápidamente Y ahora Te prometo Volar siempre contigo Y en ese efecto Una vez más Moriré ¡Aplausos! Bueno Rompa igual Si quiere Comprota Este es un libro Que me gusta mucho Porque ahora Si ustedes lo ven Está Separado Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pero es un poema Que escribí Todo seguido Que se llama La maestría yo Vamos a leer Un trozo del libro Empieza con una frase Muy interesante Que Había carne Pero también Había cielo Imposible contarlo La poesía No se enamora A mis hijos Discípulos Y afín No me hagáis correr Vuestras carreras Ni me hagáis Volar en vuestros vuelos Ni me hagáis Hacer vuestros trabajos Ni tampoco Amar vuestros amores Yo y conmigo Yo y conmigo Con pasión Os transporte volando Siempre a vuestro lado Desde los confines Quietos de la familia Hasta las puertas En libertad del mundo Ahora Comienza vuestro viaje Y lo dejo partido Sin acompañarme Es porque yo Tengo mi propio viaje Debo poner Al camino que construí Con mi propia vida Y escribiendo Mi nombre Mi apellido Mis marcas Mis señas personales Que son la poesía En el camino Encontréis El oro y la pobreza Los precipicios hondos Y las grandes llanuras Habrá en vuestro camino No lo deis Embocar Traiciones Vives Injusticias Por eso Es conveniente Viajar acompañado Y cuando Consigas algo de pan Algo de dinero Intenta Repartirlo Lo mejor posible Entre todos Alguien que comió Y tiene dinero Para el pan de mañana Algo se sentirá feliz Y su trabajo No será dirigido Por el hambre O el odio Sino Por el amor Y por la libertad Bravo Y este es el verso Donde intentaré Dejaros la enseñanza Más necesaria En una sociedad En una sociedad justa El trabajo Es un don Una alegría Un bien Humano propiamente Con el cual Se puede modificar Lo natural La vida Los enjambres de sueños El sol Con el trabajo El hombre Pudo volar Sin alas Navegar por los mares Sin conocer el mar Del árbol Estupefacto De sorpresa Ante el hombre Pudo el trabajo Arrancar una silla Y de la piedra Las señales Que forjan El porvenir del hombre Su casa Sus monumentos Su propia lápia Habíamos leído Límite uno El amor Ahora vamos a leer Límite otro La locura Hoy como nunca Amé mi cuerpo En soledad Hoy como ayer Fui la amante Infernal Hoy No llegué En mis dedos Caminé todo el día Dando vueltas Adentro de mi pieza Mi padre Cantaba en árabe Con voz alta Hermosa Ensayé En unos pasos Movía Con ternura Mis manos Por delante De mi cara Mis movimientos Eran sensuales Y ligeros Arranqué de leyera Las pequeñas brevas marinas Y me tendía el sol Y dejé Que el desierto Invadiera mi pieza Yo era el camello azul Que garopaba Sin agua Y sin amor Por el desierto Arena fugaz Y seguía galopando El tiempo Se encorvaba Sobre mis espaldas Y después Un paso de baile Aquel movimiento Siento con una ceremonia Y dejaba caer Una joya a tus pies Señora locura Y tú Prisionera Envilecida Enviñada Te arrastrabas Entre las cadenas Mis lágrimas Hacé el piedra Y no podía Salir De este poema Me arrastré Contigo A tu compás Después Después Forcejeando Nos caímos Por la ventana abierta Hacia los cielos Y nos estrellamos Como se estrellan Los grandes hombres Las grandes mujeres Contra la tierra Y nos besamos Y reímos De nuestra torpeza Para morar Juntos Llevados por la mañana A acompañarnos Pedimos limosna Ala Para estos pobres Pájaros Sin alas Y nos nacieron hijos Como nacen Las grandes orquestas De la noche Y brotaron De mis manos Poemas Como cataratas De silencio Y nosotros Seguíamos Practicando En nuestra pieza El vuelo De los pajos Lográbamos Volatón Tus ojos En la inmensidad Marina Volando Continuo Infinita Golpe de amor Contra la vida Instante Instante Y perforaban La pared Y huía Siempre hacia el porvenir Antes de partir Dejabas Una flor Mirada de terror Clavada en mi mirada Habrá catástrofe Esta noche Y cada vez Volabas Más alto Todavía En ese vuelo Más allá Del cielo Modificabas El rumbo De los celestes Astros negros Y el rumbo De los oscuros Astros negros Distante Distante Y el fin Del mundo Será nuestro Perlas Como alcántara Como toneles De pasión Contra los ojos Del gran timonel De los espacios Brillantes Perlas De marfil Cerrando el paso De la marcha Del hombre Hacia la muerte ¿Sí? ¿Sí? Ah Yo tengo varios hijos Dos de ellos Escriben poesía Entonces Los dos varones Alejandra Amenaza Que también es Una hija mía Es en una poeta De renombre Pero Mis hijos Jorge, Fabián y Manuel Yo les escribí Este poema Para ponerles Un listón Entonces Se los dediqué A ellos ¿Sí? Después El poema Sigue en este libro Son calientes Manuel Menaza Lo está viendo ¿Sí? Manuel Menaza Lo está viendo Muy bien Manuel He roto Tanta prisa Se llama Mis santos ¿Sí? El libro Se llama Santo del exilio ¿Sí? Entre dentro De todos los santos Que está un llanto Que es El llanto El que escribe He roto Tanta prisa Con mi llanto He llorado Romper hasta el mañana Y rompiendo La mala Yo he gravido Y el mundo Conquisté Con este llanto Llanto de amor Santo de furia Tonto llanto Clavado en el dolor Ajeno Lloré de espanto Abierto a mi dolor Vidrio lloraba Te amaba tanto Que hasta de amor Lloré Y luego Las bendimias El vino turbio La lágrima rubí Diamante enamorado Tu cuerpo Como caído Pero volando Arranco de mis ojos Las últimas perlas Y me las como Para seguir llorando Llorando como un buey Vaca Ternera degollada Aljide desterrado del agua Lloro yo hierro viejo Óxido lloro Lágrimas fejumbrosas Rotas por el amor Como salida De un bandoneón Herido De esa lágrima Oculta Me la guardo Por si algún día Alguien la necesita Entonces Aunque la ame Lloraré esa lágrima Y esa otra lágrima Venduda Que no desea Abandonarnos Para ser Llorada una vez más Amor de lágrima Llantos de océanos Cataratas de perlas Desaparecidas Majestoso río Cayendo En mis ojos Lágrimas del alcohol Vinagre Envenenada Lágrimas del odio Hasta el asesinato Húmeda Mortaja De cara al diente Ojos desorbitados Por la sorpresa De verse Ardiendo Vivos En la paz Era una lágrima fuerte La que lloraba Lágrimas de una guerra Una muerte violenta Lágrimas Tras Habercido Hijo Padre Madre Todo el mundo Llorando Había en ese instante Lágrimas A montones A veces Para recordar Haber sufrido Tanto Llorábamos Y llorábamos Mas Sin motivo Era un llor abierto Tenía ritmo Música Cuando llorábamos Por nada Cada lágrima Tenía compasión De sí misma Al caer Lo hacíamos Con delicadeza Con elegancia Nunca terminaban De caer Y era hermoso Verla danzar De amor Cazando sin caer Suave Danza del sexo Vinos oscuros Licores aromáticos Mares embalsamados En los ojos Maremotos Retenidos En la mirada Vengo Vengo Desde el centro Mismo del agua A llorar Un dolor Tan grande Como el mundo Hay cosas Que no dejan esperanza Son cosas Como hielos Frente al sol Como que lo encontrar En un mar Lejano Traído por la sola Aquel beso De aquel amor Perdido Donde aún No habíamos Aprendido A llorar Hoy lloraré Las cosas No lloradas Un amor Una muerte Aquella De hambriaguez Música Del dolor Llantos Amados Tiernas Agüitas De la infancia Lago Escondido Entre los árboles Donde los enamorados Se ahogan De llorar La ánima Como piedra Despeñada Montaña Caída Sobre la belleza Seda Perforada Por la barra Del tiempo Tapándome Los ojos Ya cerrado Para dormir Una pequeña lágrima Atraviesa El porvenir Arranca Un ojo De la noche Y lo aprieta Con fuerza Contra su corazón Y la noche Comienza a llorar Lágrima De un continente Perdido Llanto Mujer Laberinto Agua Sin retorno Perdida Luz Hambre Sin saciar Abierto Lloro Este verso Ahora Porque termina El canto Agua De mí Por mí Para mis cosas Es que El olor De mí Del universo En mí Llanto Llorado Escribo En el poema Por una muerte En mí Que se repite Un autorretrato De España De España A ver ¿Ya terminamos? ¿Ya terminamos? Para una muerte En su 50 Cumpleaños Por una Para su 50 Cumpleaños Sabe cada vez Tiene ¿No? A ver A su Para Olga Para Olga En su 50 Cumpleaños Cuando tenías 20 años Te conocí Entre millones De mujeres Amadas Y me quedé contigo Siempre tu piel Tus besos Tus suspiros Me ofrecían señales De aquellas multitudes Era tierno besarte Con que al abrir la boca Salían en bandadas Millones de palabras Todas pidiendo libertad Cálidos amores Para pequeñas almas Desnudas Y sedientas Fuimos Lo reconozco Jóvenes Ágiles Fuertes Recuerdo Aquellas tardes Memorables De amor Cuando agarrándote En vilo De las nalgas Te levantabas Hasta 50 Centímetros De mi corazón Aquel atardecer Que con el tiempo Hicimos Inborrable Entre las cumbres A 7000 metros Sobre el nivel Del mar Encima de los Andes Más altos De las nieves Más altas Te desnudé Y me desnudé Y la belleza Fue infinita Fuimos sorprendidos Por nuestra impotencia Tan cerca del cielo Estabas extasiada Y no pudiste Abrir las piernas Tan cerca de vos Estaba enloquecido De inmensidad Sin sexo Y fuimos cóndores Entonces Águilas Y ese Fue nuestro amor O aquella noche Entre macarras Y putas Aburridas Te arraté Te metí una pierna Entre tus piernas Para bailar Un tango Y una vuelta Y un ocho Para atrás Con una golondrina En pleno vuelo Puso una sonrisa amable En cada puta Puso un pájaro Inocente En cada malandrín Y cuando Un poco loco Se nos daba Por hacer el amor Con todo el mundo Alcanzábamos del cuerpo Los genios Más espléndidos Nadie Se resistía Al influjo brutal De nuestros besos Alquilábamos Grandes salones Como el de hoy Y bebíamos De la misma copa Cientos de licores Y bailábamos Todos al ritmo De tus senos Salados Yo te amaba Porque amarte Era amar A todo el universo Éramos tan hermosos Juntos Que nos tomábamos Del brazo Y comiendo mandarinas Caminábamos Tardes enteras De sol Solo Para que los pacientes Nos vieran caminar Con alegría Para que toda la belleza Nuestra Fuera compartida Éramos ágiles Yo solía volar Hasta tu corazón Todas las mañanas Éramos fuertes Vos Me subías Encima tuyo Y cantabas Hasta quedarte Sin respiración Éramos jóvenes Tan jóvenes Que llegamos A desear Vivir juntos En plena libertad Más De cien años Después Vino la guerra Como en todos Los grandes amores Vino la guerra Pero nada Nos agarramos fuertes A los pequeños ángeles Que nos habían nacido De tanto estar unidos Y volando al unísono Entre las balas Entre los malvecires Volamos sin parar Hasta caer rendidos Todos juntos En una pequeña ciudad Al sur de Europa Había luz Agua potable Seguridad social Algo de suerte Habíamos tenido La guerra Nos había expulsado De lo más amado Pero habíamos caído En una ciudad Civilizada Después No fue tan poco Para tanto Al principio Nos costaba creer Que la civilización Podía ignorar Los pensamientos Los pensamientos Más modernos Algunos días Protestamos Pero después Aprendimos a hablar De langostinos Del punto de cocción De las judías verdes Y fuimos más normales Que el viento En primavera Y nos nacieron hijos En España Desde ahí En nuestra tierra De cualquier manera Siempre vivimos asustados Para escribir poesías Nos escondíamos Como cuando al comienzo Del amor Después De tanto ejercitar Salíamos a la calle Y parecíamos Dos personas normales Buenos días ¿Qué tal? ¿Qué pasa macho? Adiós Después No voy a decir Precisamente Hoy día Tan claramente festivo Inolvidable Lo que sufrimos O lo que nos torturaron Mucho Mucho sufrimos Y algo nos torturaron Pero hemos decidido En este día Espléndido De tus 50 Cumpleaños Perdonar Querida Olga Perdonar Poder amar la vida Por sobre todas las desgracias Amar a nuestros hijos Amar a nuestros hijos Por sobre todo A nuestros queridos muertos Amar A nuestros cuerpos Más allá De los interminables Fantasmas interiores Dejar que nosotras Dejar que nuestros cuerpos Ya no tan ágiles Pero ágiles Dejar que nuestros cuerpos Ya no tan fuertes Ya no tan fuertes Pero fuertes Dejar que nuestros cuerpos Ya no tan jóvenes Pero jóvenes Dejar a nuestros cuerpos Que sin ningún respeto Por los años Que sin ningún respeto Por los vecinos Que sin ningún respeto Por los muertos Querida Hagamos el amor Delante de esta Maravillosa gente amiga Para que puedan entender Rápidamente Que una mujer A los 50 años Precisamente A los 50 años Gana su libertad Se encuentra con su sexo Adora multitudes Desea con fervor Un pedazo de historia Aquí va entonces A tus 50 años Sencillo Este poema Para nombrarte Olga Amada mía Obrera del amor Luz naciente De los más grandes febreros Camarada asustada Por las revoluciones Que con amigos fuertes Preparábamos Pensábamos Delante de tus ojos De tus labios De amante iluminada Amada Olga Amada por mis más grandes amores Hacían viento con mis versos Para llevarte por los aires Para que cada uno Tuviera tu alegría Tu manera de entregarte al poema De darte en el amor Por todo eso En tu 50 cumpleaños Aquí van Entonces Mis más bellos amores Este trozo de historia Con tu nombre Alguno de mis versos Cuando tenías 20 años Querida Olga Te conocí entre millones De mujeres amadas Y me quedé contigo Siempre tu piel Tus besos Tus suspiros Me ofrecían Los sabores Los sueños Los encantos Las señales ardientes De aquellas Multitudes De amor Lo prometido Es lo prometido Les pido Hola Hola Les pido A Virginia Valumino Que haga el esfuerzo De bailar En ese pedacito Para Los estoy invitando Al recital El primero de diciembre Aquí en Alcalá de Nares Ella va a bailar Y yo voy a cantar Entonces ahora Les vamos a dar Una pequeña muestra ¿Tú puedes? Sí Es muy chiquito ¿No? No Bueno Para arriba Para practicar Soy el cantor Le dije tiernamente No tengo nada que perder Solo mi tanto Así que usted y yo Podríamos besarnos Pisar fuerte la tierra Volar más alto Ya sé Que no es decente Amar la vida tanto Que no es sincero Honesto Quererla para mí Que el infinito fuego Debe ser apagado El inquietante deseo Debe morir Sin embargo Este y yo Podríamos Hundirnos Brevemente En el abismo Senar Todo el abismo Con mi canto Aunque en verdad Nadie lo quiera Vivir 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 Arce mía Podríamos ver años Yo sería el cantor Y usted Mi canto Los esperamos Los esperamos Los esperamos Los esperamos Día 1 de diciembre Próximo viernes Día 1 de diciembre A las 7 de la tarde En la Junta Municipal Del Distrito 2 Que está en la Avenida Reyes Tienen que tener en cuenta Que el 1 de diciembre Virginia cumple años Justo el 1 de diciembre Así que lo celebraremos Lo celebraremos ahí Alguna copa Les tiraré Cuando envejezca Cuando mi piel se caiga Porque soy Incapaz de sostenerla Entonces Mi palabra Levantará la voz Agonizando El canto Se hace más fuerte Que vivimos Muchas gracias